Que te me aparezco a donde quiera Te percibo en cada espacio a mi manera Yo no creo que esto sea una coincidencia Una broma que me juega la conciencia Tus amigos me comentan que me alejo Ellos sienten que te estoy acorralando Yo admito que me he vuelto un poco intensa Todos dicen que se ha vuelto una obsesión Loca, llámeme loca Pues no me importa que así me digan Lo que me pida se lo daría Loca, que si estoy loca Asta es un hombre, me tatuaría Para llevarlo toda la vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Gracias por ver el video.